Fue la cárcel de Dolores Hidalgo ¿Alguien me explica de dónde salió esto? Se incorpora y es desde ese momento que nuestra gente en Dolores Hidalgo empieza a hablar entre ellos para que podamos tener el día de mañana la independencia de nuestro país Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce y estoy súper feliz porque acabo de llegar a Dolores Hidalgo, cuna de la independencia y hoy vamos a estar haciendo un video sumamente interesante es la primera vez que tengo la oportunidad de llegar a este hermoso lugar Oigan, la verdad es que yo estoy contenta de estar en este lugar porque se supone que aquí inicia toda la historia de México Ustedes saben cuánto amo México, ustedes saben lo mucho que me gusta visitar este país pero tener la oportunidad de estar en el lugar donde inició todo es un privilegio demasiado grande El videoblog de hoy va a estar sumamente divertido porque vamos realmente a conocer lo que tenemos que conocer los que amamos México, ¿sí o no? ¡Sí! Oigan amigos, y obviamente para entender un poquito toda la historia de México hay que iniciar por el Museo de la Independencia Nacional así que aquí en Dolores Hidalgo ya vamos a visitar Ubiquémonos más o menos en el año de 1810 ocurre que en México ya teníamos 300 años de dominación y obviamente ya estábamos como que todos nosotros viene un personaje emblemático que es el cura Don Miguel Hidalgo se incorpora y es desde ese momento que nuestra gente en Dolores Hidalgo empieza a hablar entre ellos para que podamos tener el día de mañana la independencia de nuestro país Él es el Don Miguel Hidalgo Perú, una edad de 17 años Él a esta edad ya habla 5 idiomas y 7 dialectos y se sabía muchísimo Estamos entonces el 15 de septiembre de este año y ahí es donde empieza todo el último día Hidalgo les propone a toda la gente aquí Acompáñenme, si ustedes lo hacen yo les voy a pagar un peso por cada persona que me acompañe a caballo y con un arma y 50 centavos a aquellas personas que me acompañen a pie y con un arma La gente tenía mucho amor Hidalgo y yo te les voy a contar por qué en virtud de todas estas salas Únicamente ese es el inicio de nuestro viaje en la historia de México porque aquí es donde vemos la primera sala que se llama El Calabozo y es donde el padre de la patria está liberando a los presos Tengo que comentarles que estamos aquí dentro de lo que en su momento fue la cárcel de Dolores Hidalgo Esto era una cárcel y hoy en día pues es un museo Yo estoy la verdad bastante impresionada por el recorrido que me acaban de dar y sobre todo porque en este momento de mi vida de verdad que ahora sí entiendo cómo se dio toda la transformación de este país desde la independencia hasta el sol de hoy De verdad que desde el día de hoy Hidalgo, Morelos y hasta Guerrero se llevan un gran espacio en mi corazón pero un espacio de respeto, de amor y sobre todo porque todo ese movimiento de independencia que se inicia sobre todo aquí en México fue bajando poco a poco a nuestros países latinoamericanos Entonces yo les recomiendo que busquen un poco de historia que se enteren sobre quién fue Hidalgo, su figura, lo que hizo y cómo transformó la vida de las personas que vivían en este lugar y así poco a poco trascendió su legado en todo México Es un orgullo, no soy mexicana ni nada pero realmente ver esta historia se nota que ha sido un país también muy golpeado ha tenido que pasar por mucho para poder llegar hasta donde está hoy y todavía pues igual que muchos países latinoamericanos sigue pues luchando Entonces vamos a seguir recorriendo un poco más aquí en Dolores Hidalgo conociendo más de la historia y entendiendo cómo estamos hoy nosotros aquí totalmente libres Como yo les comentaba hace poco es casi imposible decir amo México y no conocer este sorprendente lugar Yo estoy muy agradecida de poder estar aquí la verdad porque ahora sí no es solamente decir ay me gusta la comida, ay me gusta la estructura, me gusta la gente sino que entender la historia de cómo se creó todo cómo estamos aquí hoy en día cómo somos libres y cuando digo somos porque me incluyo aunque no soy mexicana Sí, porque al final del día al final del día es como nos contaron un poco de la historia y es algo que en nuestros colegios siempre nos enseñan sí, porque nuestro país se independizó así Exacto y nuestro... pero sí te das cuenta que tuvo que haber un movimiento anterior O sea, como que todo un proceso Claro, para que pues toda Latinoamérica pues hoy sea lo que Luis es alguien tuvo que decir, ¿sabes qué? hasta aquí es y bueno, recordar que no solamente es Hidalgo Hidalgo es un gran ejemplo, es un héroe de verdad que sí pero también recordar que hay muchas personas que formaron esta historia y toda la... Este movimiento Este movimiento de toda Latinoamérica gente, vuelvo y se los digo si ustedes no han venido a este museo no es un museo estrafalario una cosa lujosa pero es un museo donde vas a encontrar como la merma lo que necesitas saber de la historia mexicana Oigan, quiero contarles conociendo un poquito más sobre el pueblo y todo eso la estructura ahora vamos rumbo a la parroquia de los Dolores guarda muchísima historia es sumamente interesante pero quiero que vean su interior porque ya me comentaron que es un interior impresionante entonces vamos para allá cada espacio aquí en Hidalgo tiene pues el nombre de algún acontecimiento o de alguna persona yo en este momento me encuentro en el callejón Casiano Exica si es que no lo menciono bien porque en esta casa que ven aquí de fondo vivió esta persona que era un español o peninsular que en ese tiempo prestaba dinero vino, se dice que vino uno de los mestizos o uno de los originarios de este lugar a enfrentarlo directamente por un tema de que le adeudaba o ya le había pagado un dinero y en ese enfrentamiento pues el originario le corta parte de la oreja a esta persona el dueño de este hogar y ese fue el primer momento en la historia en donde se da un enfrentamiento entre un originario y un peninsular en este momento voy entrando a la parroquia la verdad me encanta como se ve la estructura tiene un montón de figuras y es bastante alta bueno, obviamente hay otras más altas pero esta me parece particularmente alta para el tamaño del lugar la verdad que es muy bonita es bastante sencilla para otras que he visitado aquí mismo en México pero me encanta muchísimo esa misma sencillez me fascina muchísimo de hecho aquí al frente tengo una figura, una representación de San Mateo a colores y es wow mírenlo ustedes mismos oigan gente quiero mostrarles este hermoso jardín que tengo aquí al frente mejor conocido como el Jardín de la Independencia y adivinen por qué lo que se conoce como el Jardín de la Independencia se dice que aquí Hidalgo venía, reunía a la gente hacía muchísimas actividades como corrida de toros tertulias y todo tipo de actividades para poder recolectar fondos para financiar lo que inició la Independencia de México hey gente un dato curioso de este jardín es que la mayoría de los jardines de México de todo México tienen a su kiosco en todo el medio del jardín sin embargo este jardín no tiene el kiosco en medio y eso es porque obviamente pues tiene aquí arriba la figura de Dolores Hidalgo yo diría libertador y para que vean que no les estoy mintiendo acerca de ese dato miren aquí ahí está el kiosco yo escuché un dato curioso y ese dato es que aquí en Dolores hay más de 200 sabores de nieves y eso es demasiado impresionante para mí de hecho voy a guardar eso para un video solamente exclusivamente sobre las nieves de aquí de Dolores Hidalgo probándolas degustándolas a ver qué tal pero mientras tanto vamos a darnos una pequeña pequeña probadita ¿sí o no Gise? sí ¿qué andas bailando tú? yo no soy una música que está como sonando en el fondo yo creo que se están preparando calentando los motores para el 15 de septiembre es como las bandas ahí en Panamá y esos momentos son bien cool porque es como una fiesta nacional sí es todo el año preparándose para celebrar lo más emblemático que hay en el país que es la independencia yo estoy contenta porque este año lo vamos a celebrar aquí con todos los mexicanos y eso es demasiado rude ustedes ni saben lo que vamos a hacer ustedes ni saben lo vamos a celebrar pero de verdad muy buenas tardes ¿qué tienes para nosotros? aquí tenemos las mejores nieves de garrafa ¿este qué sabor es? esta se llama la que sea ¿la que sea? ¿cómo es? nieve la que sea es que de tantas pruebas que les damos ya no sabes la que sea vamos a probar la que sea esta es la que sea no sé vamos a ver 3, 2, 1 wow pero ahí sí estás espera me encanta la que sea está cremosita sí está deliciosa se llama la más buena la más buena oye yo 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 la gente nos preguntan ¿cuál es la más buena? ¿en serio? no, 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 no me encanta no, de verdad está bien rica perdón ¿esta cuál es? sabinozle perdón ¿de qué? sabinozle eso es el lenguaje náhuatl es una combinación de sabila con choconozle ¿qué es choconozle? choconozle ¿es la tuna pero agria? ¡oh, no! sabe elote sabe elote ¿a elote? no, a nopal sabe a nopal a nopal está delicioso ¿alguien me explica de dónde salió esto? no sé sabila con una fruta que acabo de conocer mucho gusto choconozcle choconozle es de las más famosas tiene más de 100 años es la de aguacate ¿ya la probaste? está super queremos está super esto es un privilegio vamos a probar la nieve de garambullo esto es un privilegio esto es bueno algo de otro mundo únicamente en Guanajuato 3 2 1 carambullo yo no yo creo gente que las de más nieve en el próximo video de hecho en el próximo video subimos este video y el video de mañana el de las nieves así que se los voy a dejar de hecho aquí abajo en la caja de información están deliciosas oigan ya estamos aquí al frente del puesto de los elotes y algo impresionante que tienen estos elotes yo nunca los he probado son totalmente diferentes a todos los que conozco están en su hojita y se supone que dentro de esa hojita se cocinan se cocen los que yo conozco pues no van en ese proceso pero bueno vamos a probar a ver qué tal los elotes de Dolores Hidalgo le pongo agua salada chile, limón todo lo que traiga señor gracias wow qué impresionante saben que yo estaba preguntándole al señor cuánto era la cuenta y me dice no, usted trae un galán que ya lo pagó entonces gracias galán por pagar mi primer elote de Dolores Hidalgo vamos a ver qué tal sabe lleva chile muy bueno sabe tiene un sabor como un poquito ahumado tiene un quemadito que le da un sabor sin igual él es el galán que pagó la cuenta del elote porque yo le pregunto al señor por acá nuestro galán nuestro guía acá en el tour pues también nos trajo un poco de jicama con esto hacen el caldo de oso de león ¿verdad? gente ustedes saben lo mucho que nos gustó el caldo de oso cuando lo probamos yo no lo he probado así solito y tiene chile ¿no? muy rico o sea que pica esto sabe como no sé algo refrescante y no tiene tanta azúcar me gusta esto es membrillo yo pensé que esto era mango gente no o manzana no tengo idea vamos a probarlo me tiene como un sabor así como que a piña no no es piña perdón como a pera pero rico gente rico rico refrescante de verdad gente ya estamos y bueno ya llegamos porque aquí estamos aquí estamos y ya vamos a empezar el video de la independencia así que no se lo pierdan porque llegamos super a tiempo para esta magnífica para celebrar la independencia de México ya estamos en la ciudad para celebrar el grito de independencia bueno mis amores la verdad espero que hayan disfrutado muchísimo este video conociendo un poco de Dolores Hidalgo un poco de Hidalgo y yo estoy muy feliz de estar aquí en este momento de haber probado esas nieves deliciosas pero sobre todo conocer la cultura la costumbre la historia de este lugar como inició México si tú quieres conocer un poco de México efectivamente que tienes que venir a este lugar porque aquí empezó todo yo soy Katherine Boyce espero que hayan disfrutado muchísimo este video que de verdad lo disfruté un montón por ahí andallice que también subió un video a su canal espero que lo vean se los voy a dejar acá abajo y bueno si no te has suscrito a este canal es tu propio problema pero mentira si no te has suscrito suscríbete en este momento y activa las notificaciones porque es la única manera en que YouTube te va a avisar si subí un nuevo video en verdad los amo demasiado y el video de mañana el video ¿cuál es el video de mañana Gise? no, no lo diga no lo diga no lo diga no lo diga el video de mañana va a estar demasiado bueno recuerden que subimos videos todos los días así que bueno mañana nos vemos bye bye chau 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 Gracias por ver el video.